Por una diferencia mínima, muy pero muy cortita, mínima de verdad, un promedio que no lo van a poder creer, tenemos que decir que el próximo eliminado del Gran Premio de la Cocina es... ¡Damián! Damián tiene que abandonar por nada, después vamos a ver la tabla de promedios. Acerca de Damián, por favor, felicitaciones Alfred, Matías, Erika, Peter, Lucía, La Chula y Luis, que siguen en el Gran Premio de la Cocina, se aseguraron su lugar la próxima semana. Faltó un poquito, faltó un poquito. ¡Ay, Dami! Muy poquito, ahora después lo vamos a ver. A veces pasa, se cocina bien, se cocina mal, los chicos, la verdad que los llevan el corazón a full. Estoy muy contento, la verdad que no me voy triste para nada. Y bueno, otra vez será, en alguna ocasión, en algún restaurante los cruzaré. Sí, por supuesto, nosotros felices, felices de haberte tenido, de haberte conocido. Igualmente para mí. Se nota que cocinás muy bien, tuviste una mala semana esta última semana, pero tuviste muchísimas buenas presentaciones. Sí, vine a hablar. Y lo mejor que te llevas del Gran Premio de la Cocina, es el compilado que te vas a hacer de las devoluciones, Feli. Claro, lo voy a pasar por mail. Claro, mandalo cuando lo tengas armado, así lo podemos ver y compartir con nuestro público. ¿Cómo no? A Damián, todo de Feli. Feli, te dejamos todo para vos. El final. Es el último regalo para Damián. Bueno, la verdad que siempre me gustaba recibir esos platos que venían pensados de alguna forma hacia acá. Siempre está bueno eso. Y cocinás muy bien y te deseo lo mejor. Y me hiciste sentir un montón de cosas. Muchas gracias. Ahí está. Un fuerte aplauso para Damián. Viejo. Objetivo cumplido. Ya tiene la frase del final, del compilado. Me encantó. Cómo te queremos, Feli. Sos hermosa. Damián, un placer enorme. Enorme, enorme. Te deseamos lo mejor. Muchas gracias. Y seguí cocinando. Gracias, muy bien. Y hablar. Si lo disfrutas.